hola buenas a todas mi gente acá quiero compartirles mi cena del día de hoy martes pues yo creo que nunca me habían visto hacer tortillas y en este momento pues estoy haciendo mis tortillas de la cena y acá tengo mi arrocito ya hecho y ahorita les voy a mostrar tengo frijolitos de olla como pueden ver aquí ya están los frijolitos y ahorita les voy a enseñar a hacer tortillas creo que nunca me habían visto torteando verdad ahorita me verán les cuento que hace unos dos o tres años yo tuve una tortillería y por eso es que aún extraño tortear como ven ya están acá estos tortillitas ya están bien ricas bien cociditas y vamos a seguir torteando ojalá no se les antojen porque no les puedo mandar gracias gente linda por ese gran apoyo y pues solo quería que vieran que yo hago las tortillas de de mi gasto por decir así verdad y pues esta esta cosa es de madera les comento que me la regalaron se llama batea en esto yo les hago la masa la amaso muy bien para que las tortillas me salgan bien bien gracias a mi gente linda que el señor les bendiga grandemente y pues como ven yo también hago frijoles de olla en esta estufita también de arroz lo hago en estas en estos trastos de barro porque salen mucho más ricas las comidas gracias gente hermosa que el señor me les bendiga grandemente cuídense y nos vemos al ratito bueno acá ya terminé de tortillas bueno acá ya terminé de tortillas son las últimas y acá están mi canasto de tortillas ya hice las tortillitas de la cena mi gente linda gracias por ese apoyo gracias